El martes anterior, Juan Rafael Brenes Alvarado llamó la atención de todos, encadenándose frente a la estatua de León Cortés en La Sabana. Desde ese momento, en San José, y aún en su casa en Carrillos Bajos de Poa de la Juela, Brenes insiste en que él y su familia son víctimas de familias de extranjeros en su barrio y de la policía, que más bien la emprende contra ellos. Con esto logró llamar la atención de las autoridades. Ellos mismos están viendo que con las pruebas, con lo que yo llevé, que es una injusticia lo que están haciendo, y que esto lo van a llevar hasta lo último. Igual con lo que está pasando con la policía de Poa, que ellos tienen persecución policial contra nosotros, nos han ofendido, nos han venido a amenazar, vienen y se meten en esa casa los nicaragüenses, se quedan ahí hablando, almorzando y de todo, y después vienen insultándose y ofendernos a nosotros, decimos que nos tenemos que ir de este lugar, porque nosotros somos los problemáticos. Sin embargo, Telenoticia logró conversar con los supuestos agresores, y ellos más bien aseguran que el señor es quien les agrede de palabra, y que por eso también detuvieron a sus hijos. Magdalena Díaz perdió a sus dos pequeños en el terremoto de Chinchona, y asegura que más bien ella es la víctima. Aquí tengo una demanda de los hijos de él, que me apedieron mi casa, la tengo dañada toda mi casa. A mi hijo mayor me lo siguieron con un arma blanca, ellos, porque Juni, Bren y Molina, el hijo de Juan Bren, aquí me lo gritó que de ese viernes mi hijo no pasaba, que me lo iban a matar. Y yo me fui a Tizcalía con mis pequeños, vea, están mis pequeñitos y mis pequeñitos, y le dije a Tizcalía, por favor, gana algo la vida de mi hijo, y sí, corre peligro. Pero al parecer esta mujer cuenta con el apoyo de otras vecinas. Porque ellos dijeron que iban a matar al chiquito, lo atirvaron con cuchillos, con palos, con todo, y se lo iban a matar. Y esto no puede ser así. Lo que están haciendo con esta señora es una injusticia. Nosotros los asustamos mucho cuando ellos se ponen a esparalingar ellas, las ventanas y todo eso. Yo pienso que eso no debe ser así. Porque somos una comunidad. A mí me parece que la comunidad es para que se ayude, no para que pasen estos a los otros que pasen. Eso no puede ser. Mi hija tiene alto riesgo de embarazo por los sustos que se han llevado. Ella no quiere salir porque el esposo no la deja. Ante el criterio de todas estas vecinas en residencial El Ramasal, en Carrillos de Poaz, de las noticias volvió a conversar con Juan Rafael Brenes. Pero digamos, ellos dicen que sus hijos los agreden, que incluso con cuchillos, que ustedes prefieren palabras vulgares en contra de ellos. ¿Qué tiene que decir? No, eso es mentira. Eso es mentira y hay pruebas de que los agresores son ellos y que los que gritan palabras obscenas y con cuchillos, e inclusive revólver, porque han sacado hasta revólver y cuchillos, son ellos, no somos nosotros. Dicen que ustedes están armados, ¿es cierto? Mentira, que venga el OIJ, que venga quien quiera y que entren a mi casa y que busquen por donde quieran buscar. Nosotros no tenemos arma de ningún tipo. En la fuerza pública reconocen que han atendido varias denuncias por conflictos entre los vecinos de este barrio. Aseguran que tanto la familia Brenes Molina como los demás vecinos han denunciado supuestas agresiones. Yo creo que acá ya hay un antecedente de una serie de informes policiales que se han realizado sobre hechos que se han generado en la comunidad, que han sido presentados como corresponde ante las autoridades judiciales competentes y pues si se da una situación en vía pública, si se da la solicitud de auxilio por alguna de las partes, pues siempre será necesario la participación de la fuerza pública en primera instancia y por supuesto trasladar lo que ahí acontezca ante las autoridades judiciales competentes, si así se requiere. Telenoticias confirmó que de los dos hijos de Juan Rafael Brenes, de apellidos Brenes Molina, se encuentran descontando un mes de prisión preventiva en el Centro de Atención Institucional Gerardo Rodríguez en la reforma. Solo la investigación policial determinará quién tiene la razón en este caso. ¡Gracias!